Bueno, primero de todo, muchas gracias por la invitación, gracias por venir acá a acompañarnos. Yo creo que muy contento de estar aquí, de poder aportar Granito Arena, que es para lo que vengo de sumar, sabiendo que es un compromiso muy grande con cada uno de mis compañeros y con la hinchada. Vengo a lo mejor de mí, a dar lo que yo sé, a aportar mi experiencia, a saber que tenemos que ir paso a paso, el primer objetivo es poder clasificar a fase de grupos, pero tenemos que ir paso a paso, primero pensando en la fase 2, después la fase 3, y ya de ahí, en la fase de grupos, ya poder consolidarnos siempre del local que es muy importante, sumar los primeros puntos del local que es lo más importante, de ahí en adelante arrancar puntos por fuera, que nos dé esa tranquilidad para poder pasar fase a fase. De lo que dices, de si voy a jugar en el frente de ataque, voy a empezar un poco desde atrás, ya eso lo mirará el profe, yo siempre voy a estar a disposición de lo que él quiera, y de siempre aportar mi Granito Arena, que es lo más importante, siempre el colectivo más que el individual. Bueno, yo creo que es un reto muy importante, yo vengo de aquí en adelante a lo mejor de mí, siempre para Independiente Medellín, ya lo que pasó con Nacional, ya hay que dejarlo atrás, ya hay que mirar siempre hacia adelante, son nuevos objetivos, nuevas metas, siempre tratando de dar lo mejor, sabiendo de que la hinchada aquí en Medellín siempre es muy exigente, de que siempre quiere que juguemos bien, de que el equipo se consolide y que esté siempre en la parte de arriba. Andrés, buen día, Andrés, sin duda alguno fue de los jugadores más destacados en el semestre o en el año anterior, ¿por qué Medellín si hubo otras propuestas? ¿Por qué se inclinó por la fortuna Independiente Medellín? Y quiero agregar también a preguntarle cuál es el reto, usted está acostumbrado a ya ser campeón, ¿es el reto de ser campeón con el equipo rojo? Bueno, yo creo que lo que hizo Independiente Medellín fue muy importante desde el principio de que terminé el contrato con el Tolima, siempre mostraron que querían que estuviera acá, me mostraron siempre un acompañamiento, siempre lo manifesté que quería mirar cosas en el exterior, que era mi primer objetivo, había la posibilidad también de renovar con Tolima, había algunas diferencias, siempre manifesté que quería pelear torneo internacional, que siempre es mi primer objetivo, si estoy aquí en Colombia, es un equipo que está peleando siempre los primeros lugares, de que siempre te exige más en cuanto a los títulos, siempre creo que son los primeros objetivos, pero tenemos que ir paso a paso, pensar en que primero en la liga hay que clasificar a los ocho para poder pelear el título, y en la Copa Libertadores, como lo acabé de manifestar, tenemos que ir primero paso a paso, como clasificando a fase de grupo, porque si no clasificas no puedes pelear los títulos. Andrés, ¿cómo está? Un abrazo. Yo quería preguntar sobre el estilo de juego de Medellín, lo que ha visto, digamos que se mantenga o que pueda evolucionar, porque se mantiene el cuerpo técnico, pero que le llamó la atención del juego de Medellín, del año pasado, de los jugadores que ha encontrado acá, de los compañeros que han llegado nuevos con ustedes. Bueno, muchas gracias por la invitación, yo creo que es de las cosas más importantes que siempre miro, cuando voy a ir a un equipo, mirando si puedo aportar a ese grupo, si puedo ser importante, ¿por qué? Porque si de pronto la idea de juego que desarrolla el equipo no va a ser para de pronto lo que yo esté acostumbrado, o lo que pueda aportar, porque siempre la exigencia va a ser más, y más viniendo de pelear finales independiente de Medellín. Entonces, sé que está la vara muy alta, de que ahorita la gente va a querer que nos metamos en el torneo internacional, de que demos un golpe a autoridad, pero tenemos que ir paso a paso. La idea que tiene el profe, se ha visto, es clara, siempre tratar de dar el buen juego, de tener el balón, de tener una buena amplitud, paciencia y profundidad. O sea, en las bandas quiere duelos, y yo creo que en eso yo puedo aportar mucho, entonces, por eso fue una también de las cosas que tomé la decisión de venir a Independiente Medellín. ¿Y el plantel que ha encontrado, compañeros? ¿Con quién se ha encontrado? ¿Con quién conoce mucho de pronto, amigos? Bueno, por ahí ya había compartido con Londoño, con Marulanda, había tenido la oportunidad con Marmolejo, y bueno, con algunos otros compañeros, ya nos conocíamos, habíamos tenido la oportunidad de hablar, de compartir, pero de pronto no en un equipo como el que llegué, me han recibido de la mejor forma posible, los directivos, la hinchada también me ha recibido bien. He sido un bendecido de Dios de que me han recibido de esta manera, porque a veces no te reciben así bien, a veces te reciben o te echan a un lado, no, aquí me han recibido de la mejor forma, me han brindado todas las herramientas para que yo pueda render y pueda hacer lo que tengo que hacer dentro del campo de juego. Un saludo a Andrés Ibargüe, un saludo a Juan Pablo Rodríguez de Acción Trenos por YouTube y de los 790M en Moneradismo en Radio. Siendo específico, ¿tuvo alguna oferta de Atlético Nacional? Y sobre el tema del posicionamiento, si en algún momento el técnico lo requiere por la banda derecha, usted también tiene esa capacidad. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a las propuestas, voy a hablar en general, no tengo que hablar de ningún equipo en específico, por respeto a cada una de las personas y a la hinchada de Atlético Nacional y a la gente de Medellín. Oportunidades y ofertas se hubieron en el fútbol colombiano. Tomé la decisión de venir acá porque vi que el proyecto era serio y porque me demostraron desde el primer día que terminé contrato con Tolima, que ellos querían que estuviera aquí. Fueron largas jornadas y algunos meses, la verdad, para poder llegar acá. El esfuerzo que hicieron en el club fue muy importante. Entonces, eso siempre te brinda. El profe quería que estuviera aquí y se tomó la molestia de llamarme y decirme que quería que estuviera en el grupo. Algunos de los compañeros también se tomaron esa molestia y yo creo que eso es muy importante. Donde te quieren, donde te aprecian, donde te quieren dar amor. Lo que es ya de las otras oportunidades y este, la verdad, ya volteé la página, ya estoy enfocado en lo que es Independiente Medellín. No tengo que hablar de nadie. Siempre estoy muy agradecido con cada uno de los equipos donde he estado porque me han dado lo mejor, porque he tratado de brindar lo mejor. Y como siempre lo digo, me voy con la tranquilidad de donde voy, de que trato de hacer las cosas bien. Que salgan o no es diferente, pero siempre con esa tranquilidad de que hay lo mejor de mí para el servicio siempre del club y poder ganar cada uno de los objetivos que nos trazamos. Bueno, a veces me gusta más jugar por el lado izquierdo, pero pues no tengo ningún problema cuando el profe lo requiera de jugar por derecho o interior, no tengo problema. Siempre trato de aportar lo mejor de mí para servicio siempre del colectivo. Bueno, sobre Juan, es muy importante si usted era aquí en el fútbol colombiano. Yo creo que haría un plus, un plus para que también la gente de afuera mire más el fútbol colombiano, que estamos en un crecimiento, que estamos en una transición. Pienso yo que el fútbol está cambiando, de que el fútbol colombiano también se está volviendo un poco más rápido, no tan lento, está haciendo transiciones y los equipos están volviendo un poco más físicos que a veces lo que nos falta para poder ir a competir al fútbol internacional. El que esté él en el Real del fútbol colombiano, yo creo que es importante. Tiene mucho para dar, es un jugador que tiene unas condiciones muy, muy exquisitas. Soy muy admirador de muchas cosas que hace y a veces de esas cositas también uno mira para poder aprender. Música